Hola, ¿qué tal? Yo soy Amparo y estás en mi canal Steph Hasdash. En esta ocasión quiero saludar a todas aquellas personas que están suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo y te invito a que compartas todos estos tutoriales con otras personas que tú conoces, para que así estén enterados de cada uno de los materiales que estamos subiendo. Y así podamos crecer como comunidad. También quiero avisarte que en enero del 2018 estaremos subiendo nuevos videos. Espero que sean de tu agrado y que los disfrutes tanto como yo los disfruto al hacerlos. Aprovecho también para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el siguiente año con nuevos tutoriales. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!